hello 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 bueno soy judith mateo y estoy acompañada de chuse joven hola qué tal bueno vamos a responder a las preguntas que nos ha enviado álex de solo rock en cuanto a lo que está ocurriendo del confinamiento y la iniciativa de los músicos que estamos haciendo conciertos entonces mira la primera dice cómo vemos la iniciativa de actuar en streaming pues yo lo veo genial no el ya que se han cancelado o se han pospuesto mejor que cancelar son aplazamientos de conciertos como el que se supone que teníamos que haber tenido ayer viernes en córdoba pues ya que no podemos estar con vosotros en vivo y en directo pues estamos de esta manera para llevarlo lo mejor posible y que paséis un ratito disfrutón y así pues que la tecnología nos brinda que el concierto vamos a ir todos los días vamos a hacer como pequeñitos conciertos vamos a estar tocando temas vamos a ir a repertorio y dónde va a ser pues en nuestra casa pues en una de las habitaciones de nuestra casa y van a ser cortitos pues el streaming pues de 20 minutitos 25 como mucho y nada y un poco de ruego y preguntas ahí con la gente para estar cerquita de la gente pero eso que estaremos a diario como bien dice exacto se van a emitir en como preguntas donde se emiten en instagram en instagram live que es la red social donde más seguidores tenemos que la más habitual la que más seguidores tiene y que como la tenemos coordinada con y sincronizada con facebook pues se va a ver también perfecto y que puede participar todo el mundo los próximos proyectos pues judito el día 20 tienes un estreno el 20 de este mes pues se estrena el single el disco que iba a salir el día 27 pues se ha aplazado como todas las cosas que pasan ahora mismo no sé la fecha exacta me lo tendrá que comunicar supongo que a lo largo de esta semana o la siguiente depende de cómo vaya todo no y luego también tenía pues unas fechas ya los fnac para para promocionar este disco que va a salir ahora el séptimo disco todo eso se aplaza se pospone y eso pues que de fechas de fechas ahora mismo ya os iré contando más adelante nada pues el 20 saca la primavera del single y que podéis pre reservarlo en en spotify no y en apple music para que os avisen que está la versión súper cañera de vivaldi de la primavera y nada la cuarentena como lleváis la cuarentena tanto a nivel musical como a particular bien la verdad es que con estoicismo pero bien bien no se lleva bien la suerte que tenemos los músicos pues que pasamos muchas horas con nosotros mismos con el instrumento y quieras que no pues menos el estar tocando en directo con la gente y cerquita de la gente pues es estar estudiando 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 y preparando nuevas cosas y componiendo canciones nuevas que vamos a estar ahí qué recomendaciones a la gente para estos días pues que estamos todos los artistas ahí en las redes haciendo música para vosotros que escuchéis mucha música que consumáis más música que leáis que hagáis gasto de cultura que las tecnologías nos permiten esto y que también nosotros percibimos ingresos a través de de las streamings o sea que que consumáis música más que nunca con las nuevas tecnologías en que puede ayudar la prensa musical pues en mucho la prensa lo es todo siempre tenéis la fuerza y la potencia de subir a grupos bajar a grupos no pues como vosotros ahora mismo que os habéis puesto en contacto para dar difusión a este concierto este concierto que va a ser de rock y que empezamos en nada es que vamos aquí súper súper rápido contestando todas las cosas no no podíamos irnos sin esta pregunta dice Alex elige para el confinamiento una de las dos cosas cerveza o papel del váter yo lo tengo claro yo lejería a violín buena música ni papel del váter ni cerveza que queréis que os diga buena música chocolate de comer de comer y nada pues eso ha sido todo para Alex que nos ha mandado estas preguntitas de solo rock que nada que en 20 minutitos empezamos que muchísimas gracias nos vemos ahí chao 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 chao